No, no, ya esto está establecido, por favor, tápense los oídos o suenen ese pito, por favor, muy duro, que vamos a hablar de sexo, sexo. Oh my God. Pero vamos a hablar acerca de unas posiciones de kamasutra muy importantes para cuando usted quiera hacer el delicioso en la casa de un amigo o en la casa ajena, en la casa ajena y usted no quiere que lo escuche. En otro sitio. No, estamos de vacaciones y está toda la familia y hay tres cuartos. Y a uno le dio ganas porque no le trae ganas donde sea. Es sagrado, es sagrado, porque los dos libros más sagrados en la historia son la Biblia y el kamasutra. En la Biblia nos dicen que debemos amarnos los unos a los otros y en el kamasutra nos explica cómo. Tienes toda la razón. Hay que escuchar hablar de la posición del kamasutra que se llama la andromaca. ¿La qué? ¿Se hacen una maca? No, es la misma vaquera. ¿Qué es donde? ¿Cuál la vaquera? La andromaca. Andromaca. Es la misma vaquerita, como la conocemos nosotros comúnmente, pero en este caso, la pareja, o sea, la mujer, se pone encima del hombre y hace movimiento circular lentamente para evitar que se sienta este sonido. Ay, qué rico. Entonces uno lo hace como pegadito redondito. Acuérdense que lo que está diciendo Shirley es para que nadie nos oiga. Para que nadie nos oiga. Y esta posición le permite también a la mujer poder acercarse a la cara del hombre, o sea, a la cara de su pareja o bueno. Si el man es feo. Para poder darle un beso y no salgan esos sonidos o gemidos y toda la gente que está en la casa lo escuche. Ya pirata. Vea, nos vamos con otra que se llama así en el kamasutri, es la amazona. La amazona. En este caso, la mujer se pone las rodillas sobre el hombre mientras éste se ubica sobre el borde de la cama. O de un sofá o de una silla donde se encuentre. En el inodoro. Exactamente. De esta manera, los sonidos quedan restringidos como consecuencia de que no hay, por el estrecho contacto, o sea, no hay espacio para chocar. Entonces está sobre el bordecito de la cama. Ah, sí. Voy a explicar un poquito de que aquí. Dale con Andy, explícalo con Andy. El hombre se pone sobre el borde de la cama, el borde del sofá, el borde de la silla y tal, y la mujer se monta aquí. Y ahí ella empieza a hacer todo su movimiento sobre el bordecito y tal, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que como los sonidos salen por la boca, aunque a veces con el contacto... ¿Por cuál? O también a veces por el contacto de los cuerpos, cuando tenemos las caras cercas tiende uno a besarse con su pareja, entonces ahí es donde los sonidos por lo menos pueden restringirse un poquito más. Esa es como una postura muy tántrica, ¿no? Porque el movimiento no es tanto de arriba o abajo, sino como circular. Circular, es que eso es lo que estaba explicando, tanto en la primera, que es la vaquera, como en la segunda, que es la amazona. Precisamente los movimientos son circulares para evitar esos sonidos... La vaquera amazónica. ...que lo ponen a uno en evidencia. El golpe glótico. Son profundos. Son profundos. Son profundos, pero mira que esos movimientos circulares y lentos y lentos, mi querida Dani, que es una experta en eso también... Hacen que como pareja se conozca uno muchísimo mejor. Hoy me voy con la amazona. Con la amazona, a mí también me gusta esa. Ahora nos vamos con la cucharita. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. La cucharita usted la va a encontrar si usted se pone en posición fetal del lado. La mujer en ese caso... Pero es como cuando uno está dormido que empiezan a buscar. Exacto, o el mañanero que normalmente siempre empieza por ahí, ¿no? Por esa posición. ¿Por dónde? Por la posición de la cucharita. Entonces, usted se va a poner del lado, del lado más cómodo, del lado que mejor le parezca. Y ahí también va a encontrar placer, diversión, pero poco ruido. Suavecito. Suavecito. Pero la cucharita no me gusta tanto, me gusta más la empanadita. Ay, ¿cómo es la empanadita? Lo mismo, pero con la carne adentro. Ay, bueno, esa es otra que a mí siempre me ha entrado curiosidad. O más salsa. Muy seguramente ustedes también ya la han hecho y se llama el misionero. La más básica. Yo creo que si es que uno... La primera vez es esa, ¿no? Claro, la básica. Muchas veces para mucha gente, sí. La básica y uno se queda ahí. La vaca muerta. Uno ya después dice, ay, no nos podemos improvisar, ni el helicóptero, ni el tigre, ni nada. Hay papás y mamás que solo conocieron al misionero. Ay, sí, exactamente. Entonces, ya saben que esta posición también la pueden intercalar tanto hombres como mujeres. En el caso del hombre siempre hace las veces del misionero, pero la mujer también puede hacer las veces del misionero sin ningún problema. Y los movimientos, como dice Dani, ahí también van a ser de manera circular y suave. No van a ser de choque, o sea, de cuerpo con cuerpo. ¿De aplaudir? Vamos, palmas, por favor. ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! Y por último, por último, esta se llama La Unión de la Diosa. ¡Ay, me gusta! De la Diosa. La Unión de la Diosa. Y la mujer se va a poner encima del hombre. Mirándolo a él. Mirándolo a él, obviamente. Se ha parecido a la vaquera. Y va, exactamente, pero esta vez él está un poquito más inclinado y ella lo que va a hacer es que va a anudar o va a amarrar la cintura de su pareja con las piernas. Pero si no está ya panchina para el ruido. No, no, no. No, pero yo tengo que decir algo. No, señor. Eso sí genera ruido. No, eso no genera ruido. No, señor, entonces ahora estaba haciendo más. La hice en montería. No, pero como tú no estabas en una habitación compartiendo con otras personas, muy seguramente por eso generaste el ruido. Pero usted también es circular. Circular o de arriba hacia abajo. Pero suavecito. O sea, es decir, ven, hagamos este. Es que la niña no sabe qué hacer suavecito. No, es que no puedo hacer porque estoy súper enredada. Pirata, pirata, ponte de pie, pirata. No, lo iba a hacer con André, pero estoy enredada con los cables. ¿Qué vas a hacer, pirata? No, nada. No, es que no es de pie, eso es sentado. El hombre está sentado en la cama, en la silla o en el sofá. ¿Qué hay que hacer, Jimmy? No, 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 no.